Siempre me acreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos ¿De qué me enamoraría? Quiero tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos ¿De qué me enamoraría? No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los supuestos y por eso no Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos ¿De qué me enamoraría? No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mera Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relágate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relágate, despreocúpate Despreocúpate Que ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Que pena, María No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin Tu business man Que en la calle a nadie bese Sky rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti Un nene que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok The business One, two, three Let's go Let's go Es que yo no sé qué hacer Cuando te vas Y sé que nada va a ser igual Y ahora te miro mientras te vistes Y me pongo a pensar Si este día regresará ¿Qué es el nombre del ser? De que no te acordarás mañana No sabrás lo que pasa en tu cama Mi boca nunca va a salir Ok, yo sé Tú que le hagas el solo nombre Y una noche gritaba sin nombre Las paredes de la vida ha sido La noche más triste Mami, cuando te fuiste No te me hagas la víctima Tú lo decidiste Y aunque con él te fuiste Y ni te despediste Cuando te acuerdas de mí Yo sé que tú te derriste Y tú ser Mañana No sabrás lo que pasa en mi cama De mi boca nunca va a salir Y es que yo sé Que le hagas el solo nombre Esa noche grita Esa noche grita más mi nombre Y en la pared de nada me va a decir Mujer Yo no te miro mientras te vistes Y comienzo a pensar Que el día regresará Este día regresará Y el día regresará Puede ser De que no te acordarás mañana No sabrás lo que pasa en tu cama Y nunca va a salir Y es que yo sé Que le hagas el solo nombre Esa noche grita más mi nombre Y en la pared de nada me va a decir Soy rey Que le hagas el solo nombre Que no estoy conmigo De la ciudad Me dijiste que me querías ver Estaba loca muriéndote por verme Fue de símbolo y paso un rato con él Y por la noche yo paso a buscarte Donde como te llevo ropa de más Me dice que te quedará en casa Es tu amiga Y si te habla tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido Lo que amor no quiera Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo vea Apaga el celular Pa' que no te llame Y no te pueda molestar Sube una foto con tu amiga Dile que andan de paseo Así tú puedes disimular Que quieras conmigo Haciendo cosas prohibidas Hablas conmigo Hoy tú te vas conmigo Si tu amiga te pregunta por mí De seguro escucharon decir Toda la cosa que yo te haría a ti Y tú lo quitas por poderle decir Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Gracias por verlas Haciendo cosas Logo Voy a dar Que tú vestido Y tú te vas conmigo Gracias.